Ay, esa vieja que sufre por amor Esa que te desgana por sus hijos Es modelo y ejemplo, Dios bendijo Bonda, dosis, gigante en el dolor Se duplica en faena sin rencor Por el fruto que dio tu sacrificio Ella siempre nos brinda beneficio Una madre se entrega por amor Y por eso es que todo el que es buen hijo A una madre le entrega lo mejor Y por eso es que todo el que es buen hijo A una madre le entrega lo mejor Doctor Micael Cotes Mejía Progreso en Pantaneta A una madre le entrega lo mejor Es la miel que endulza las amarguras Es el río que vieja la sabana Es el canto que el mundo entero arrulla Es la nave que viaja enamorada Cual paloma que alegra corazones Es la estrella que brilla noche y día El amor que perfuma a todos los hombres Cinco letras que tienen melodía Mis perdones te pido, madre mía Ay, por haberte causado sin sabores Mis perdones te pido, madre mía Ay, por haberte causado sin sabores Un buen hijo Como Darío José Papayobal Ay, hay madres que pierden su compañero Por cualquier circunstancia de la vida Y se muere con el vestido negro Porque a eso el destino las obliga Es del mundo la madre una reliquia De la tierra es el más grande tesoro Una madre se merece de todo Muchos dicen que es una virgencita Y es muy triste vivir en el mundo solo Una madre siempre se necesita Y es muy triste vivir en el mundo solo Una madre siempre se necesita Aunque sea para que le pegue unos coscorrones a uno Y es muy triste vivir en el mundo solo ¡Gracias! Gracias.